¿Cómo formar un niño empresario? Con tres pasos muy fáciles. Paso número uno es identificar qué es lo que le gusta a ese niño. Qué tipo de hobby, qué tipo de deporte, dónde está esa pasión. ¿Para qué poder identificar eso? Es para poder enseñarle a un niño el valor del dinero. Tienes que motivarlo para que pueda ser un niño empresario exitoso. El paso número dos es facilitar esas herramientas para que este niño pueda entender el valor de un flujo de caja. ¿Cuánto va a costar hacer el servicio que él va a crear o el producto que él va a crear? Y el paso número tres es ayudarlo a enfocarse en un plan de negocios. Un plan de negocios de acá a tres meses, de aquí al verano. Acuérdense que es un niño, no va a poder proyectarse a 10 años. Entonces, acuérdense de esos tres pasos. El paso uno es identificar esa pasión. ¿Para qué? Para que aprenda el valor del dinero. Para que aprenda el valor de cómo se gana ese dólar o ese solo. El dos es poder entender el flujo de caja. Así también nos puede ayudar a ustedes en la economía familiar, en los ingresos y los egresos. Y el tres es poder ayudarlo para que pueda proyectarse. No solamente vender y ofrecer esos productos, pero cómo va a ser el marketing, cómo van a ser las ventas y cómo se va a proteger su negocio y proyectarse en la comunidad. ¡Gracias!